¡Ah! ¡Cuántos años he tardado en tener las dos armas que más me gustan en el mundo! Esta y esta, verdaderamente esta algo, algo, un poco la controlo, no se sabe cuál de las dos puede ser más peligrosa, según se use, esta la controlo, esta no, pese a haber visto muchas películas de espadachines, esta no, y creo que con esta no me atrevería nunca, porque un poco monopata sí que soy, cada uno, el cielo concede a cada uno sus dones, entonces yo con esta y tú con esta. Vale, bien repartido. Bien repartido, a ver, ¿cómo se coge esto? Así mismo, bueno, que de verdad es una daga de mano izquierda. ¿Esto qué es lo que es? Es una daga, es una daga de carabela, que es lo que se utilizaba en el Renacimiento. Es española, estrictamente española. Pero esto se utilizaba para defenderse. Para parar, para parar y para matar. Ah, esta es de mano izquierda. Es mano izquierda, aquí tienes una espada y aquí tienes la daga. Esa es la que va parando así, cuando tiene un fan, fan, fan. Exacto. Ay, madre mía. Bueno, quien así nos habla es una de las personas del equipo que nos acompañan completamente, es la cabeza visible y guiadora del grupo, el grupo de Esgrima Artística. Exacto. Lleváis 10 años, os llamáis Sala de Armas Luis XIV, porque fue el rey sol en el momento, bueno, los mosqueteros, Richelieu, todo eso que hemos visto muchas veces en las películas, la cultura, la música, el refinamiento, que también le llegaba, obviamente, al mundo de las armas. ¿Por qué a una mujer como Salilén se le ocurre dedicarse? Porque viéndote venir así por la calle como de frente, uno dice, no, esta señora no coge una espada y te parten dos como una manzanita. Y resulta que sí, que lo que es es. ¿Esto cómo llega a tu vida o tú llegas a la vida? Pues es que realmente siempre me dedico a las artes marciales, entonces, bueno, realmente yo cuando yo estaba viviendo en Francia, me criaba allí, y allí pues empecé a hacer multitud de deportes, empecé con karate, taekwondo, y bueno, de hecho ahora mismo soy maestra de japkido, de artes marciales. Entonces, siempre me he mantenido dentro del arte marcial, y como no, pues también hice esgrima deportiva, y después, pues más a más he ido evolucionando, y es cuando ya me metí en la esgrima artística, donde realmente me permitía fusionar lo que era el arte marcial con el arte de la guerra. ¿Qué es la esgrima? Pues la esgrima, mira, esta es una esgrima muy particular, que todo el mundo cuando dice, esgrima, ¿qué piensa? Pues en la escafandra, lo que es la máscara y el peto. Nosotros no tenemos eso, nosotros trabajamos con medidas de seguridad, y curiosamente son espadas de verdad, son réplicas exactas de las armas que había en la historia. Pero nosotros trabajamos con otro sistema, que es lo que te digo, el sistema de seguridad, de controlar lo que es la distancia, los desplazamientos, y detener los golpes, y trabajamos con coreografías. Claro, que artísticamente, vosotros interpretáis piezas, números, que son coreografías, que están ya estudiadas, con los pasos y los golpes que se van a ejecutar. Exacto. ¿Cómo se prepara todo esto? ¿Cómo se aprende? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuántas veces se te cae la espada? ¿Cuántas veces te pinchas? No, ninguna. Gracias a Dios, ninguna. O pinchas a otro. Tenemos un sistema que es muy controlado de seguridad, con lo cual evitamos tener accidentes. De hecho, en 10 años, lo máximo que hemos llegado a tener ha sido un pequeño roce con este que le dieron aquí, le salió un moratón, pero nada más. O sea, nada, nada. Te quiero decir, ni tan siquiera una brecha. Podemos estar orgullosos de no haber tenido ni tan siquiera una brecha. O sea, increíble, pero es así. No es peligroso para nada. Una vez que tú trabajas y sabes trabajar las armas, no hay ningún peligro. Claro, es una cuestión de conocimiento y control. O que asustan, asustan, verás y dicen... No, emocionan, emocionan. A mí me emocionan porque te teletransportan directamente al mundo de la aventura y de los grandes personajes de absolutamente el cine y de todas las novelas. Desde los mosqueteros más conocidos hasta, ¿quién era este? Rolf Flynn. Rolf Flynn siempre estaba por los barcos dando saltos. A mí es que me encantaba. O un Robin Hood o un cual. Bueno, y eso que estaban también los arqueros. Bueno, quienes están con nosotros, miembros de todo el grupo de esta Sala de Armas Luis XIV de Esgrima Artística son Pablo, Edu, Alisea, Maricruz y Bellanisa. 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 La más pequeña del grupo. Diez años. Perdona que estoy... ¿Ves? Tanta arma, tanta arma, se me había olvidado esta. Toma, Pati. ¿Te gusta esta más que la espada o no? Depende. Ah, mira, voy a borrar la respuesta, voy a borrar la respuesta. Escucha, Bellanisa. ¿Tu nombre de dónde viene? De un idioma del nombre de la mujer de Hércules. Hércules era Hércules. Viene de... Hércules. Y la mujer de Hércules era... Bellanisa. Bellanisa. ¿Y tiene alguna traducción en especial o...? No, simplemente, bueno, es que en realidad es que había varios nombres, pero como se movía en la geografía, Grecia, tal... Entonces, lo que en algunos sitios se llama Deyanera, Deyanisa, Bellanisa... Y yo me quedé con Bellanisa, que me gustaba mucho. El otro día descubrí un nombre medieval que es muy castellano y que yo no lo sabía, era Bellanona. Ah, pues mira, es bonito también. Bellanona, que es Bellanuña. De nuña, de nuña, nona, Bellanona. Bellanona, que fue una mujer que fundó un monasterio de... una noble que fundó un monasterio de San Miguel. Bueno, a ver, ¿tú qué haces con estas armas? Pues pelear. Kung fu fighting. A ver, pelearte o hacerla en la exhibición que te toca hacer a ti. Pero vamos a ver, ¿tú cómo vas a pelear con ella, que es más grande? ¿Cómo se...? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto has tardado en aprenderlo? Habilidad. Habilidad. Y para... Bien, la habilidad, bueno, eso es una cosa innata. Y luego, ¿quién te ha enseñado a manejar las armas? ¿Y cuántas armas de las que hay aquí manejas? La maestra. Y muchas utilizo. Utilizo dos puñales, una ropera. ¿Qué es una ropera? Enséñamela, enséñamela, que tienes el micrófono. Esta. Esa es una ropera. Esa es la suya. Ah, esta es la suya. ¿Y cómo la coges normalmente? Deja el micrófono, a ver, enséanos. Vale. ¿Posición en guardia? Y luego, ¿qué haces? ¿Atacar? ¿Para allá? ¿Para donde tienes algo? Imagínate que vas a por Robert, a la cámara, pero no te lo cargues que no tenemos otro director. Pero, a veces, imagínate que vas hacia la cámara. ¿Cómo se llama? ¿Una finta? ¿Un paso? ¿Cómo se llama? Paso. Un paso. Pues eso, haz unos pasos hacia la cámara de Robert. Hacia Robert. ¿Atrás? ¿Alante? Ahora ataques. Y ahora un ataque. A ver. Toma. Hala. Por la espalda. Y, pam, pum. Estocada. Muy bien. Madre mía, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Esto con diez años. ¿Empezaste en esto cuándo? Coge el micro. ¿Empezaste en esto cuándo? ¿Hace cuánto? Cuando empecé a andar casi. Madre mía. Bueno, pues esto lo hace con diez años, con veinte ya ni te cuento. Con veinte ya es con dos espadas, una en cada mano, ¿no? También las utilizo. También las utilizo. Ya me imaginaba yo que, ya, cualquiera, y estoy en el colegio y eso, cuando tú llegas a un sitio y nadie sabe que tú haces estas cosas y tal, y luego te ven qué cara se les queda. Claro, porque las demás niñas dicen, ah, voy a coger la Barbie. No, coge los cacharritos, el cochecito. Y tú dices, no, ya veo, por la espada. Mamá, ¿qué espada cojo yo para entrenar? No, ahora en serio, la gente, por ejemplo, que no te conoce cuando llegas a un sitio y descubre que haces todo esto, que, niños o niñas de tu edad, ¿qué, qué, qué? Se impresionan. Se impresionan, ¿verdad? Y hay alguno que diga, yo, yo, yo te quiero mucho, pero, en fin, ¿te tenga miedo? O no, todos, todos están encantados. Sí. Y te dicen, me enseñas, me enseñas. Además, hace poco que hemos estado haciendo, bueno, hace poco, no, la semana pasada, hemos estado colaborando con los colegios de Tarla Vega y hemos estado en concreto en su colegio. ¿Y no lo sabían? Bueno, sabían que íbamos a ir, la conocen todas de qué hacen, pero, claro, de verla allí en vivo y en directo y tan cerquita allí con ellos, haciendo la Semana Cultural, una obra de Don Quijote, pues les gustó mucho. Pues no, claro, cómo no. O sea, que ahora ya cuando sales al patio hay niños que directamente cruzan enfrente. Y ha llegado por el pasillo y hay, no, no, a mí no, 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 yo no, yo no, yo no me pasan ahí. Bueno, pues fantástico. Vamos a pasarle el micro a Pablo y vamos a preguntarle, ay no, Pablo lo tiene, vamos a que lo coja Edu y lo va pasando. A ver, primero, Pablo, ¿a ti cuándo y por qué te dio por esto y cómo? Bueno, pues yo lesbí cuando tenía 17 años y a mí desde pequeño siempre me ha gustado la espada, la esgrima, siempre anda con un palo por casa. Y ahora mi cuñado me llama el Palitos. Me llama el Palitos y desde siempre lesbí con 17 años, cuando cumplí los 18 ya empecé con la esgrima y hasta hoy. Lo quiero. Y sigo con ello y me encanta y si me puedo ganar la vida con ello, pues me gano la vida con ello. Pues has hecho tu sueño realidad, ¿no? Bueno, algunos dicen que sí. Sí, cómo no, era algo que te gustaba muchísimo, lo encontraste y estás en ello, pues es un sueño, ¿no? He hecho realidad. Bueno, y en el caso de Edu. Bueno, pues a mí parecido a él. A mí desde niño siempre me han gustado todas las películas de espadas, me gustaban las armas de juguete, iba a museos a ver armas y bueno, pues también me gusta mucho el cine en general. Y claro, pues cuando me enteré de que había un arte que mezclaba las dos las que más me gustaban, pues me vine sin pensármelo, me apunté, siempre quise hacerlo. Y bueno, llevo ya casi un año y estoy encantado. Vamos, que tú con Aragor en El Señor de los Anillos, la escenita esa de tal, te la has visto 27 veces 20, ¿no? Algunas veces, sí. Es que yo hoy, como contaba él, que había tenido que entrenar para poder manejar la espada porque prácticamente es el 90% él y este otro rubio que va con él porque los hobbits, los hobbits llevan unas espadicas más pequeñas y lucen menos, lucían menos, no sé, llorar al anillo y correr de los orcos, pero el Vigo Mortensen, yo creo que está la hora y media con la espada y contaba. Pues mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. Con el Vigo Mortensen la ha estado preparando, hizo la película de Alatriste. ¿Eso te iba a decir? Pues la ha preparado el maestro que va a venir, va a venir ahora en Concha Espina, Jesús Esperanza, es el que hizo todas las escenas con él, estuvo preparando para hacer la película. Y le vamos a tener este fin de semana aquí. Sí, así que tú ya te has afilado la perilla, te has dejado, vamos, te falta el sombrero. Oye, ¿qué ropa lleváis? Os veo de negro. No sé si lleváis ropa de época. Llevamos ropa de época, sí. Es una competición que va repartida en épocas y tenemos que tener cada arma y cada vestuario correspondiente a la época. De hecho, si no, nos penaliza. Claro, claro, me imaginaba que el atrecho forma parte del tema. Bueno, vamos a ver, a Licea. Licea, a ver, tú, a ti, ¿cómo se te ocurrió y cómo lo dijiste en casa? ¿O no hacía falta decirlo en casa porque en casa ya la había? Sí, ya la había en casa, así que no me hizo falta decirlo. O sea, que lo raro hubiera sido que te hubieras dedicado a otra cosa. Pues sí. Pero te podía haber gustado otra cosa. Pues claro que sí, a mí también me gusta, por ejemplo, bailar, pero las armas... Bueno, bailar con las armas, la firma artística, necesita también... Sí, también, y te hago otro paréntesis, ella va a competir con un solo. Un solo, con un solo musical. Un solo es que sale musical y hace unos ejercicios, unas técnicas con el arma. ¿Y con qué arma vas a competir? Pues con un florete. ¿Qué es ese? Es ese. ¿Qué es ese, el florete? Qué bonito. Y haces un solo. ¿Y sales con qué ropa sales? ¿Sales con ropa de hombre o de mujer? De mujer, de mujer. Salgo con un vestidito. Sí, con un vestidito. Pero yo, excepto a Catherine Zeta-Jones en el zorro, no he visto, claro, mujeres antes. Sí, nosotros nos vestimos. Sí, sí, sí. Sí la sabía, ¿eh? ¿La sabía? La sabía, la sabía. ¿Cuándo empieza la esgrima la mujer a incorporarse? Porque la mujer empieza a incorporarse a cosas, al tenis, a la... Bueno, por ejemplo, a montar a caballo, no, porque eso era más tal, pero a la esgrima o al tenis. La esgrima empezó a incorporarse en el siglo XVII ya. En el siglo XVII. Hubo, hay grupos que lo hicieron un poco antes, pero donde más se notó fue en el siglo XVII, donde iban con sus vestidos, porque no podían ponerse ropa de hombres. Eso encima, con los faldones. Y entrenaban con ello, que tenían más mérito todavía. Eso ya te digo, los faldones, todos los volantes, la mano, las plumas, no sé qué. Bueno, y de la esgrima artística, ¿qué es lo que más te gusta? Pues no sabría decir qué, porque es todo en conjunto, ¿sabes? Pero vamos a dividirlo en dos partes, vamos a dividirlo en antes y en después. Vamos a dividir en el entrenamiento, en la preparación del número, en estar con tus compañeros, en antes de que llegues al escenario, o en el momento de arriba el telón, ahí está el público, para bien o para mal, salga lo que salga. Hombre, a mí lo que más me gusta es subirme al escenario, hacerlo. Sí, lo disfruta mucho, la verdad. Es que hay gente que vive muy bien el escenario y hay gente que vive más el entrenamiento, que el escenario es el momento... Es duro el escenario, es duro, es duro, pero... ¿Qué me vas a contar? Sí, ¿no? Esto de ser Teresa Campos es un lío, es un lío, los fines de semana con el tiempo tan feliz, el bigote este roce, no sé dónde ponerlo, esto es un lío. Bueno, a ver, y Maricruz, ¿qué? ¿Cómo llega a ello y por qué? Soy amiga de la directora, llevamos muchos años juntas y la acompañaba a ella a Francia, vi lo que entrenaba, me gustó y me apunté. Digo, esto lo puedo hacer yo, a pesar de la edad y encantada. Pero Maricruz, hija, de amigas podéis tomar chocolate con churros por las tardes, no hacía falta tener una amiga que hace esgrima, no hacía falta coger un espadón. Ay, me encantaba, lo veías y decías, esto lo puedo hacer yo. Ah, para adelante. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues nueve años con ella. ¿Y qué sentiste desde la primera vez en una evolución hasta ahora, hasta hoy? Pues poco a poco vas viendo, te vas poniendo metas, vas diciendo, he podido llegar aquí, la edad te va, soy la mayor de todas y dices, bueno, pues puedo seguir adelante, puedo tirar para adelante y bueno, cada una de sus posibilidades, estoy aquí, estoy contentísima, me ha abierto un campo muy diferente al que puedo tener como ama de casa. Hombre, ¿qué cosas tienes? Cambiar la sartén por un florete, eso lo hacía yo, aunque una sarténazo bien dado, es un arma, es un arma. Y me ha abierto un mundo muy diferente, en Francia conozco a gente enriquecedora, maravillosa y es como hacer un paréntesis y dices, es otro mundo, entras en otro mundo muy diferente a la vida real, al día a día de aquí, no es más. Sí, sí, hombre, es un aderezo en tu día a día y en tu vida real impresionante. Estamos nombrando constantemente a Francia, ¿por qué? ¿Referente? Pues bien, como te dije antes, yo me he criado allí y bueno, pues yo he seguido un poquitín allí la carrera de Esgrima y es donde he hecho todos los contactos y por eso es cuando ya empecé a decir, bueno, pues ahora ya he trabajado mucho allí en los castillos, he estado haciendo ensayos para cines, para teatros y tal y he dicho, bueno, voy a abrir una paréntesis y voy a abrir una escuela en Torrala Vega. Y es cuando ya empecé ya a centrarme aquí, a tener alumnos y ya a trabajar más aquí y menos allí. Aunque sigo yendo, o sea, tengo que decir que yo sigo trabajando en los castillos y todo, pero ya me estoy centrando más aquí. Una cosa, el fin de semana tenéis este sábado, tenéis en el Concha Espina, la primera Copa de España, es que son muy bonitas las camisetas enseñadas, saca el pecho, saca el pecho, primera Copa de España de Esgrima artística, primera Copa de España. La primera, la primera, la primera. Y gracias a todo lo que es el camino recorrido en Francia, donde he tenido muchísimos contactos y he podido traer aquí lo que es la Esgrima y del maestro, del maestro fundador, que era el maestro Claude Carliès, que se murió el año pasado. Entonces, bueno, pues hemos montado todo esto y gracias a eso me he abierto las puertas a la Federación para poder, porque pienso que la Esgrima tiene que estar bajo el mismo techo. Claro. Y qué mejor que en un organismo que es de siempre, de toda la vida, que está bien asentado y tener toda la Esgrima debajo del techo de la Real Federación Española de Esgrima es para nosotros ya lo más. Es un gran olor. Y que nos concedan el privilegio desde Torralavega poder hacer esa Copa, ya es lo más de lo más. Es magnífico. ¿En el próximo sábado, en el Teatro Concha Espina? ¿A qué hora? A las cinco de la tarde. A las cinco. Uy, qué hora más taurina. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. No está bien, porque lo del estoque y eso y la espada, a las cinco de la tarde, el poema de García Lorca, a las cinco lo mataron, a las cinco de la tarde. Oye, ¿y hacéis espectáculos? Pues estoy viendo al alcalde de Santillana del Mar, que va a estar dentro de un instante con nosotros. Claro, y ahora yo os estoy viendo, pim, pam, para pim, para pam, por la villa, dando ahí espadazos. ¿Hacéis espectáculos? Este año va a ser el sexto, el sexto festival de capa y espada que vamos a hacer en Santillana del Mar. ¡Qué bueno! Ya tenemos toda una tradición, tenemos unos seguidores ya que nos siguen todos los años, que nos preguntan cuándo va a ser. Bueno, increíble. Ya saben que a finales de junio vamos a estar ahí. Uy, qué bien me lo voy a pasar. A capa y espada. Bueno, estoy viendo unas espadas que no son de las de Luis XIV, porque estas me suenan a la The Aitor. Cierto es. ¿Y eso por...? Pues mira, te voy a comentar, nosotros somos una sada... A ver, voy a intentar coger una sin que se caiga todo. A ver, esto así no se coge. A ver, coge la... Ah, sí, muy bien. ¿Ves qué estilazo? ¿Qué estilazo? Es que esto, esto, esto... Yo veo que te motiva, ¿eh? ¡Fu! Es que yo no puedo, yo no puedo. Yo no puedo. ¡Que me dan unas ganitas! Bueno, esto se coge así. Esto pesa, ¿eh? Sí, pero lo tienes que poner aquí para controlar el filo, ¿vale? Así tienes la mano preparada. Si no me voy a cortar yo sola. Exacto. ¿Cómo el filo? ¿Esto es una espada de qué? A ver, eso es... Eso es un gladius. Un gladius. ¿Esto es lo que se llama en los gladiadores? Exactamente. Y con la red aquí y con esto daba así... Y de hecho nosotros hemos preparado un número en el campeonato que vamos a hacer en las gladiadoras. Esclavas hispanas en el ruedo de qué, de... De Mérida Augusta. Eso. En Mérida. Sí, sí, de Mérida Augusta, de Mérida, claro, de... Sí, que ahí vamos a estar. Madre mía. ¿Y vais con esto? ¿Y cuánto tiempo estás con esto así en la mano dando mandobles? Pues bastante. Con esto, con esto... Y bueno, también voy a utilizar látigo, que tengo que decirlo. Defensa también contra una lanza. O sea, que va a haber varias armas. Lo bueno que tenemos como sala de armas es que normalmente las salas de armas se suelen especializar o en medieval o en lo que es el relacimiento. Nosotros hacemos de todo, tanto medieval, relacimiento, como edad antigua, y podemos hacer varios géneros. Esa espadona es la de Excalibur. Esa es la de Conan. Casi. Casi. Esa es como la de Aragor, la del Señor de los Anillos, ¿no? Esa es como la de Aragor, la del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, es la espada de maño y media. Bueno, ellos eran mandoble, ¿no? Lo que tenían ellos. Aragor no, Aragor era de mano y media. Era de mano y media. Y cuál... ¡Eh, me he perdido! ¿Cuál es la de mano y media? Esa. Esta. Esa, la que es medieval. Y con esa tú me puedes investir caballera y todo. Ah, sí, hoy queda muy bonito. Pues venga, dame un espadazo. Pues venga, va. Pero no me des en el centro, en los lados. No, no, no. A ver, que me van a investir. Suéltate porque ya nos vamos a despedir dando mandobles. ¿Se llama dar mandobles? Sí. ¿O dar...? Sí, espadazos mandobles. Espadazos mandobles. Bueno, ahora llega el ilustre momento. Pero caballera de qué. Pues caballera del micro. Eso es, caballera del micro. Caballera del micro. ¿Dónde está el micro? Bueno, si le llevo puesto. Trae. Bueno, pero caballera del micro tendría que darme tres microfonazos así. No, venga, tú nómbrame. ¿Qué hago? ¿Qué me tengo que poner? Espérate. De rodillas. ¿Me va a poner de rodillas? Pero la risa va a ser para levantarme. ¡Ay! ¡Ay! Con una... ¿Hinco una rodilla o las dos? Así está. Hingo una, ¿no? Es elegante así. Es que se hinca una rodilla. Pon las dos manos en la rodilla. ¡Ole! Se ponían los caballeros. No te equivoques. No, no. No me... Los pelos me pueden... Bueno, me tomo un café, pero no te preocupes. No, pero a ver, el pelo me sobra un poco, pero debajo está la oreja. Vale. Los dientes, ya los estoy viendo. Bien. Por el poder que me concede la Sala de Armas Luis XIV, te nombro caballera del micro tuyo. Y de las cámaras. Bueno, en realidad es de la visión. En realidad es de la visión. Pues muy bien, muy bien. ¡Jolín, qué bonito! Bueno, pues a ver, entonces, para despedirnos, invitando a todos nuestros espectadores el próximo sábado a ese primer festival de esgrima artística en el Concha Espina, a partir de las 5. Las 5, las 5 de la tarde, las 5. Matisse. De aquí va a salir la selección para ir a Rusia. La selección española va a ir a Rusia. ¿De aquí de dónde? De lo que pase. Ya del campeonato. Los seleccionados irán a Rusia a representar a España. Una responsabilidad. Por España, ¿eh? Vamos, hay que darlo todo, ¿eh? El sábado hay que darlo todo, ¿eh? Que todos los torlavegenses vengan a apoyarnos. Por favor, ¿eh? Por favor. Hay que darlo todo el sábado a las 5 en el Concha Espina, en esa primera Copa de España, que nuestro equipo y nuestra escuela de Torre la Vega tiene que ir a Rusia, como poco, luego del Estrecho de Berín, a bajar hasta buscar la del Kengis Khan. Ese otro que llevaba también, ¿no? Sí. Ese llevaba a espadita también. Algo llevaba por ahí, sí. A espadita también, ¿no? Bueno, pues hacer algo que nos sirva, elige el maestra, elija usted, hacer algo con quien queráis o como queráis que nos sirva de despedida, que nos sirva de despedida, para que veamos parte de las artes. Oye, qué bonitas son. A ver, ¿cómo le quita esto? Pues eso es muy fácil, es más fácil que la espada. No hace falta que te desnudes ahora, esto es total, pero bien. Toma, ¿necesitas esto para cortar el pan? No, yo creo que con esto me vale. Bueno, pues esta yo la pongo aquí, no vaya a tener una tentación. Venga. Bien. Allá vamos. Allá vamos. Sí, señor, el sonido del metal, el sonido del metal, el entrechocar de los metales de esta gente tan maravillosa que ha apostado por la esgrima artística y que este sábado en Torre la Vega a las 5 de la tarde en el Teatro Concha Espina disputarán con éxito seguro esa primera Copa de España porque son unos maestros, porque saben lo que hacen y algo todavía muchísimo más importante, que es que lo aman, lo llevan en la sangre, en la sangre, a primera sangre también es una verdad, es que yo he visto películas. Muchísima suerte a todos, gracias, gracias, gracias por haber venido y el sábado nos vemos en el Concha Espina a las 5. A todos, gracias. Ustedes no se vayan que volveremos con Santillana del Mar, que está aquí Lopeta, que si la UNESCO, que si el pueblo más bonito de España, que si, bueno, como siempre, como Santillana. ¡Suscríbete al canal!